Saludos estudiantes, docentes y graduados Unimagdalena. Hoy aprenderemos cómo activar el usuario y contraseña para poder votar en las próximas elecciones. Ingresamos a la página de eleccionesunimagdalena.udea.edu.co Una vez en la plataforma, en la parte inferior seleccionamos la opción Has olvidado tu contraseña. Ingresamos nuestro número de identificación, verificamos y recuperamos nuestra contraseña. A nuestro correo llegará un link que nos permitirá restablecer nuestra contraseña. Es importante que nuestra contraseña tenga una longitud mínima de 8 caracteres y máxima de 15. Y por último guardamos nuestra nueva contraseña. Para poder ingresar, digitamos nuestra identificación y nuestra nueva contraseña. Verificamos y damos clic en Autenticar. Y de esta manera ingresamos a nuestro proceso de votación. ¡Gracias! ¡Gracias!